La playa inclusiva Pelícanos, con certificaciones Blue Flag y Platino, fue inaugurada por el gobierno municipal que preside Lili Campos, quien la dotó de servicios públicos de calidad, seguridad, iluminación y limpieza para el disfrute de locales y turistas nacionales y extranjeros. En representación de la presidenta Lili Campos, la secretaria general Kira Iris dijo que es un orgullo que Playa Pelícanos tenga dos certificaciones, con el reto que representa la atención oportuna del sargazo. Este es un espacio para todas y todos. Cuenta con infraestructura para las personas con discapacidades, eso es inclusivo. Con el trabajo y voluntad de todos, estamos logrando que Solidaridad compita con sus playas a nivel internacional. Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación para la Educación Ambiental del Capítulo México, Joaquín Ríos Díaz, dijo que hoy celebramos la entrega de estos distintivos a las playas de Solidaridad. No solo los turistas tienen derecho a disfrutar de una playa digna, también los locales y nacionales, con todos los servicios para acceder con sillas de ruedas y muletas. Cabe mencionar que esta playa cuenta con servicios de baños, regaderas, mapa áptico para personas ciegas, con pasarelas removible para el acceso a la playa y ruta podotáctil, puertas con material reciclado, rampas y carteles con lenguajes de señas. Notivision.